como esta gente aquí en otro excelente vídeo para este canal y bueno en este vídeo te voy a mostrar cómo es que yo he ganado este mes 171 dólares tal y como puedes observar acá simplemente viendo vídeos publicando vídeos incluso también igual subiendo imágenes incluso escribiendo artículos en esta plataforma descentralizada que te voy a mostrar a continuación y i ok ustedes mismos ya vieron lo que fue la prueba de pago de 271 dólares que hice simplemente sin monetizar sin google adsense a ganar dinero en youtube sin adsense lo puedes hacer simplemente haciendo vídeos publicando imágenes o incluso haciendo lo que son escribiendo lo que es artículos con imágenes puedes hacer algo similar como esto y empezar a ganar unos cuantos lbc antes de comenzar nada más te quiero decir que ya tengo la lista de reproducción hablando de esta plataforma de libre y que es la que les voy a presentar en este vídeo que ya tengo las cuatro clases por acá desde el vídeo uno de cómo funciona libre y de qué trata cómo crear un canal acá mismo en el segundo vídeo tengo cómo publicar un vídeo correctamente con todo y etiqueta en el tercer vídeo les tengo puesto cómo cobrar las propinas y en el último vídeo cómo podemos retirar nuestras ganancias ya en dinero real los astiles estoy mostrando acá en esto y esta lista de reproducción te lo dejo también en la descripción de este vídeo y en un comentario fijado para poder comenzar en libre algo por mencionar es que debes tener un canal de youtube pero incluso si no tienes lo puedes aún así crear simplemente conecta a tu canal de youtube acá pones acá el arroba y pones tu nombre de tu canal no y luego después le das en claim no que es reclamar canal simplemente marcas pones tu canal y tienes que esperar algo importante es que debes tener por lo menos 100 suscriptores en youtube para poder crear un canal acá ojo si tú quieres vincular los vídeos que tienes mismo al libre va te va a pedir necesariamente 100 suscriptores por lo menos si no tienes puedes crear un canal directo en libre y que ahorita les voy a mostrar a continuación o incluso en el vídeo de acá ya lo tengo explicado aquí podemos ver lo que son las recompensas si tú tienes mil suscriptores y vinculas tu canal de youtube tú ganas al instante 720 lbs es que cuestan 21 dólares ahorita recuerden que esto es el precio del token y esto va subiendo y bajando a cada momento así que el precio puede variar acá tenemos lo que es al creador del libre y realmente esta plataforma es una de las mejores que poco a poco está creciendo y si le puede hacer la competencia a youtube porque como les digo la he trabajado durante estos meses y realmente estoy satisfecho con esta página lo primero simplemente te registras como te digo pones tu canal acá y ya o si no tienes simplemente le das un pequeño clic acá donde está el muñequito le das en channel una vez que entres en channel te va a decir new new channel simplemente creas lo que es tu canal acá simplemente pones el nombre el título tu descripción de qué trata lo que es tu canal por ejemplo acá puedes poner lo que son los tags los tags son lo que son las palabras clave de cómo van a buscar tu canal aquí el libre algo por mencionar es que si tu contenido o quieres hablar de contenido que sea contenido para adultos lo puedes hacer siempre pones simplemente cliquea mature acá y simplemente estarás añadiendo la etiqueta correcta de mención lo que libre y es descentralizado y como te menciono puedes publicar incluso vídeos para adultos y todo ese tipo de cosas pero como te digo contenido de ese tampoco pasarte igual y publicar más cosas fuertes como te digo pero lo puedes publicar acá así que simplemente le das acá no dice hotel y acá puedes poner tu website si tienes una página web puedes poner tu correo electrónico ya le das en subir y te estarás creando un canal en libre obviamente es no es lo mismo que aquí en creadores porque aquí simplemente si tú ya tienes mil suscriptores todos los vídeos que tienes en youtube pasarán automáticamente y lo contrario de acá es que si no tienes un canal por lo menos en youtube pues lo puedes crear de forma manual como yo te expliqué aquí nos vamos a acá donde está el muñequito y nos vamos le dice rewards aquí es donde vamos a poder ganar estos lbc simplemente traducimos esto al español y acá dice mira cosas y gana más por cada nivel desbloqueado dice se requieren mil vistas para el nivel 5 tienes 165 sólo cuentas hasta 10 vistas por día incluso acá te va diciendo cuántas vistas puedes hacer por día si tú haces mil vistas pues tú estarás ganando lo que son ahorita el 75 lbc y acá en la otra gana recompensas aleatorias de al menos 0.5 hasta 50 lbc simplemente por ver un vídeo porque como pueden ver acá cada día o cada 24 horas van a poder lo que es ver un vídeo y también van a ganar igual otra recompensa de este lado algo por mencionar es que si tú igual vas consiguiendo seguidores acá en libre y vas a poder lo que es un nivel como pueden ver acá dice necesitas por lo menos mil seguidores para llegar al nivel 6 como pueden ver yo soy nivel 5 y vas a ganar 500 lbc es así que ustedes pueden ganar lbc teniendo seguidores también por acá e incluso igual acá dice código personalizado acá dice acá eres un supermodelo o estrella de rock que recibió un código de recompensa personalizado reclámalo aquí bueno esto se refiere yo hablé con los de libre y según ellos me dijeron que esto se lo dan a los creadores que tengan más de 100 mil seguidores esos canales grandes son los que te pueden dar lo que son estos códigos pero raramente te los dan así que yo ya lo pregunté y eso fue lo que me dijeron aún no he puesto un código personalizado de esto que dice por acá espero poner algún día y acá hay una opción que dice invita acá dice gana 15 lbc es por invitar a un amigo o un enemigo como pueden ver acá y estarás ganando 15 lbc es acá te va dando tu link de referencia y todo esto que podemos observar acá ok yo me voy a ir directamente en este canal de prueba que podemos ver aquí por ejemplo este canal ya tengo 11 seguidores y ni siquiera es subido nada yo les mencioné en este vídeo que pueden publicar incluso imágenes o creando artículos también como pueden ver acá yo creé lo que fue un título y puse acá lo que fue una descripción y una imagen que no sé por qué sale este error y me validaron lo que son 10 lbc es así que como te digo puedes subir una imagen vamos a hacer esto vamos a sacar aquí arriba me dice publicar vamos a dar un pequeño clic y acá dice elegir un archivo vamos a seleccionar ok ya coloque lo que fue una imagen de una aplicación para ganar dinero no simplemente pones tu imagen colocas el título ok como pueden ver acá ya publiqué lo que fue la imagen que pudieron observar el título gana dinero con ball shooter una descripción como pueden ver ya coloque luego esté en una pequeña descripción más o menos y acá puse el registro de la aplicación incluso ustedes si quieren hacer o promocionar aplicaciones de ganar dinero lo que ustedes quieran lo pueden publicar simplemente ponen acá su link abajo pueden poner su código más por aquí dependiendo de lo que ustedes estén hablando ya está algo sencillo acá ya cargó la miniatura que estoy poniendo y al principio coloque la imagen que yo les dije acá van a colocar las etiquetas que yo les mencioné como van a buscar su vídeo dinero aplicaciones ingresos y algo como esto y acá en qué canal lo vas a publicar vas a poner acá el canal y no le lo vas a subir en mi caso es en el canal de pruebas marcos dinero y acá con cuántos lbs le podemos dar o quieres que el vídeo salga en recomendados de esto es como un algoritmo como de youtube pero en libre y esto es lo que hace esto entonces quieres invertir en unos cuantos de lbs lo puedes hacer o simplemente publicando el vídeo lo que es en un lbs lo puedes hacer también en mi caso le voy a ponerle un lbs y acá vamos a dejarlo en gratis idioma lo dejamos tal y como está la licencia como la queremos poner si queremos ponerle derechos de autor bueno lo dejamos en ninguno y le damos acá en publicar como pueda ver aquí ya se está cargando lo que es esto su archivo ahora está pendiente en libre tardará unos minutos en aparecer para otros usuarios lo que gente como pueden observar así ya hice lo que es esto y acá como pueden ver esta imagen que yo publiqué está bajo revisión de libre muy bien ha pasado lo que son dos minutos y ya está publicado lo que es el artículo podemos ver acá la imagen que publiqué de ball shooter un pequeño título nada más y una descripción así es como nos va a aparecer la descripción y acá abajo podemos poner nuestra aplicación que estamos promocionando una página lo que sea que estemos hablando puede ser una noticia incluso puedes escribir una noticia sencilla y los llevas al artículo como debe ser o incluso los puede redirigir a tu página web lo puedes hacer y esta forma esto estará teniendo vistas es como si hubieras publicado un vídeo pero en vez de un vídeo una imagen esta es imagen con descripción hay otro que es como un tipo post con imágenes donde vas poniendo más imágenes eso lo estaremos viendo más adelante porque eso sí necesita un vídeo completo algo como esto creas un artículo pones una imagen por acá pones links y todo esto no entonces esto se lo estaré mostrando otro vídeo ya que se tiene que hacer otra cosa para poder hacer algo como esto cuando ustedes publican su imagen simplemente va a aparecer como esto el título descripción y eso es todo gente y así van a poder ganar el veces por este canal de tengo dinero publicó esta noticia solamente puso el título una imagen y una pequeña parte de descripción y esto ya que ya ganó es lo que son 236 lbc simplemente por publicar esto ni siquiera publicó vídeos así que puedes hacer esto si tú no quieres hacer el otro y la otra forma ya te mostré cómo ganar recompensas vas viendo vídeos por acá y vas ganando lbc puedes ver acá lo que es la lista de reproducción para poder complementarlo y esto lo he hecho sin google ads en sin monetizar tú puedes hacer esto simplemente haciendo todo esto que yo te mostré esta es la tercera prueba de pago que hago de esta página así que sigue pagando sin ningún tipo de problema espero haberte ayudado como siempre por favor suscríbete a este canal voy a seguir teniendo más contenidos aplicaciones más plataformas como cripto monedas y entre más cosas así que espero que te suscribas y nos estaremos viendo en un próximo vídeo